La alcaldía de Funza en Cundinamarca adelanta la creación del Fondo Municipal de Emprendimiento con el fin de impulsar el establecimiento de negocios propios en el sector. Fortalecimiento para la consolidación con capacitaciones relacionadas con planes de negocio y finalmente una ayuda económica para el fortalecimiento de su unidad. Betty Pareja es una joyera que lleva 10 años con su emprendimiento. A partir del 2017 inicié la parte de emprendimiento gracias a la alcaldía, a gobernación y a todos esos proyectos en los que te hacen aprender. Don Teo heredó de sus padres el amor a las plantas. Para una Semana Santa yo vendí aquí algunas plantas y la gente ya empezó a pedirme más, a pedirme más y de ahí surge la idea de comenzar con el vivero. Personas como Don Teo con su vivero y Betty con su joyería harían parte de este Fondo Municipal de Emprendimiento, el cual además motivaría a algunas personas que están pensando en iniciar con su negocio propio a que hagan este sueño realidad. Beneficiar a 40 personas, 20 en el 2021 y 20 en el 2022 con un ingreso total o con una inversión total más bien de 480 millones de pesos. Tendrán mayor puntaje las personas, madres cabezas de hogar, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad que se presenten y otros cupos a la población en general. Emprender no es nada fácil, pero para Betty y Don Teo renunciar no era una opción. No todo el mundo cree que una mujer es capaz. Ya cuando ven una mujer, no, ella funde, ella es la que hace, entonces invierten en ti y dicen vamos a ver si es capaz de hacer eso. Tenemos también plantas para cercas vivas como es la eugenia, como es esta amarilla que son las durantas, que son plantas para cercas vivas que nos ayudan a delimitar y también a embellecer. Pero yo pienso que si se tiene la voluntad y se tienen las ganas, se puede llegar a hacer esta clase de emprendimientos. Los interesados en acceder a una de estas ayudas pueden encontrar toda la información en la alcaldía de Funza.